A esta rueda de prensa, gracias a los medios de comunicación por la teoría de esta convocatoria. Hoy me encuentro muy bien acompañada por Ricardo Espigares, nuestro director de la Banda de Música y venimos a presentar básicamente el ciclo de conciertos de verano de la Banda Sinfónica Municipal de Guadalajara. Un ciclo que viene marcado, como siempre, por el COVID-19, como cualquier otro tipo de actuación o de actividad que estamos programando. Y sobre todo, por la recuperación de algo muy importante, que es los espacios, los espacios libres y los espacios de la ciudad de Guadalajara. Sin más, le paso la palabra a Ricardo, que es el que tiene que explicarlo. Bueno, buenos días. Me voy a permitir, vamos a mantener la distancia de seguridad. Entonces, acércate a los míos. Buenos días a todos. Yo la verdad es que estoy muy contento de poder estar otra vez aquí, después de tres meses o cuatro sin cultura. Para mí lo fundamental de que la Banda vuelva a tomar en las calles y que de alguna forma puede estar presente en esta formación de verano, es que creo fundamental que la cultura, aunque haya sido también una parte fundamental el confinamiento, creo que la cultura tiene que devolver todo aquello con lo que hemos recibido de Guadalajara, que no solamente ha sido una voluntad política, por la cual estoy profundamente agradecido, sino también contamos con un apoyo de todos los ciudadanos. Por eso este ciclo, bueno, pues, dentro de lo que es la programación cultural de verano, que bajo el título Guadalajara, la cultura toma las calles, la magia del reencuentro, lo que he pretendido y hemos pretendido en el área de cultura es organizar un conjunto de conciertos que en primer lugar sean eclécticos en el sentido en el que pueda satisfacer todos los gustos de los litanos, todos los gustos de inclinaciones musicales, y también que dentro de lo que desgraciadamente estamos atravesando, como es el COVID-19, desescalemos la cultura en cierto sentido, porque empezaremos con agrupaciones pequeñas en las que siempre se pueda mantener la distancia de seguridad y las propuestas sinfónicas, pues, se llevarán a cabo en el mes de agosto, también atendiendo a que tiene que haber medidas de prevención de contagios de esta crisis sanitaria, del coronavirus, que esperemos que no tengamos ningún susto y esto se pueda llevar adelante. Esta es la línea en la que se organizarán todos los conciertos. Antes de hablar un poquito sobre el contenido, tenemos que decir que la actividad estará sujeta a un protocolo de prevención del COVID-19, que la reserva de entrada de cada concierto se hará la misma semana, se hará de forma telefónica, no se pueden reservar más de cuatro invitaciones por persona y solamente tendrán que dar su nombre, apellido y su DNI para que luego, a la hora de acceder, presentan el DNI y es suficiente. Entonces, la invitación será de carácter personal, por lo tanto, de esta forma, lo que tratamos es de evitar la congregación de gente en los minutos previos al concierto. Bueno, empezamos este día 26 de junio y ya tenemos conciertos casi todos los viernes, casi todos los sábados, hasta el día 22 de junio. Entonces, la primera propuesta, que será en el Parque Pedro Antonio de Alarcón, será con un quinteto de viento metal de la banda sinfónica municipal de Guadix, todos los conciertos son a las 10, este también. Y bueno, bajo el título, la tradición americana de Buenos Aires a Nueva York, simplemente se trata de hacer un reflejo de todos los folclores oriundos de América, entre los cuales tenemos una vinculación muy importante en Guadix por el hermanamiento con la ciudad de Buenos Aires. Entonces, trataremos compositores que han escrito obras en torno a este folclore y también compositores como Leonard Pertsen, que en su música sinfónica, aunque tocaremos una adaptación, interpretaremos una adaptación para el quinteto de viento, también ha incluido todas las danzas y tradición de esta tierra. El segundo concierto, la Plaza de San Francisco, que bajo la epiga de seis joyas del nacionalismo español y argentino, Piazzolla, Falle y Rodrigo. Bueno, pues este año es el año Rodrigo, en el sentido en el que se cumple el aniversario de su muerte. Y bueno, pues se hará una selección de obras, la se relata al alba del día, por ejemplo, las famosas siete canciones españolas de Manuel de Falla, la historia del tango de Piazzolla, y esto se hará con el dúo de, ¿qué me cuesta pronunciarlo? de Linda Naitsa, que es una formación invitada, que está formada por Pablo Jiménez y Cristina de la Torre, castellano, flautista. Entonces, con esto también lo que pretendemos es que alguno de los grupos invitados, pues, haya una apuesta por el talento local. El siguiente concierto, día 10, El Mirador de la Magdalena, que bajo el título Música de ayer y hoy, con un ensamble de sasos de la propia banda, pues se hará un recorrido por ese tipo de música que todo el mundo tiene en su conciencia, ¿no?, esa música muy presente en el día de hoy, también obras que conocemos de los 80, de los 90, por lo que habrá una propuesta muy divertida, ¿no?, y además en un sitio tan encantador como El Mirador de la Magdalena. El siguiente concierto, El Palacio de Bellalegre, el día 24 de julio, bajo el epígrafe, un mundo por descubrir, un mundo por descubrir, grandes serenatas de viento, esta propuesta, que ya se hace con un ensamble de viento, un deceto, yo pretendía hacer ver que, bueno, que hay muchísima música escrita, ¿no?, y que, de alguna manera, cuando vamos a un concierto, nos sentimos muy atraídos por el tipo de obra que se toca o por el compositor que se toca, y no tanto, no tanto por el contenido musical, o sea, solemos, nos suele atraer la atención una gran orquesta o una gran banda, la música que tiene lugar en ese tipo de instrumentos, y sin embargo, a lo mejor las agrupaciones más pequeñitas como que estamos un poquito más reticentes, ¿no?, no nos llama tanto la atención, no tiene un efecto tan cerezal en ese tipo de conciertos. Y, bueno, en este caso vamos a interpretar dos obras que son icónicas dentro de lo que es el repertorio para este tipo de agrupación, que es la serenata K-388 de Mozart y la serenata para ensamble de viento, Opus 44 de Borsach. El siguiente concierto, Beethoven, el genio que trasciende, bueno, estamos en el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven y, bueno, tratando la clásica, ¿no?, pues lógicamente el tipo de la banda municipal de Guadix tenía que hacer un guiño a este compositor. Y, bueno, el genio que trasciende no solamente a nivel musical, sino fue un compositor que desde mi humilde punto de vista fue uno de los mayores defensores de la cultura, uno de los mayores defensores de la integridad del artista, fue alguien que cambió por completo la filosofía, la estética de la música y también la relación entre la sociedad y la propia música, ¿no? En esta propuesta tocamos un poquito los extremos, un trío para clarinete, chelo y piano de una etapa temprana en la que se ve todavía la reticencia clásica, ¿no? Y luego una sonata, su última sonata para piano en la que ya se ve el lenguaje de madurez de tu compositor y cómo se nota perfectamente que el lenguaje y la historia de la música a partir de él se medirán otros términos. Es la siguiente propuesta, Amfiteatro de Santa Luparia, que es la primera vez desde que yo soy director de la banda que voy a hacer un concierto allí, bajo el título de Leyendas y grandes héroes de la historia. Bueno, esto es otra forma de revisitar Beethoven de alguna fórmula, no con su obra, sino con compositores que de alguna forma han seguido la línea que marcó Beethoven al homenajear a grandes figuras que a lo largo de la historia han sido importantes, ¿no? Por eso interpretaremos obras originales para banda con títulos como Bonaparte y Exmon. Bonaparte, pues todos los conocemos y el conde de la Morales Exmon fue un conde que luchó contra la subregulación de las tropas españolas en Flandes y de alguna forma querían conquistar la libertad en todos estos pueblos, ¿no? También haremos un guiño en la primera parte a la Granada Morda y Sultana interpretando obras también originales para banda de Ruperto Chapí, la Corte de Granada y la obra de José Favo, Alhama de Luminado. Y ya vamos terminando. La Iglesia de Santiago, día 16 de agosto. Y tenemos aquí un concierto que es el alma romántica de Tobin Suman y Mendelssohn. Bueno, pues aquí está claro que lo del alma romántica y estos tres compositores es algo que va totalmente, digamos, en el sentido en el que son tres compositores que yo quizás podría señalar en el que su biografía, su etapa vital, su experiencia vital se ve más que altamente reflejada en todo su discurso. Tendremos la orquesta Filarmonía de la Nada, una orquesta con la que tenemos mucho vínculo desde hace mucho tiempo y interpretaremos la obertura de la Ébrida de Mendelssohn, el concierto de chelo de Suman con el violoncelista Antonio Gervilla y la Sinfonía Heroica de Betón. Y ya para terminar, un concierto que igual no se sabe mucho cómo va sol y arena. Y dirán, ¿sol y arena? ¿Esto qué es? ¿Sol y arena? Bueno, pues es un concierto de pasados de taurinos. Porque no nos gustaba mucho la tauromaquia, los grandes éxitos de la tauromaquia, creo que era más metafórico poner sol y arena y toda la música que emana de esta fiesta española. Y nada, pues para los melómanos de la música taurina haremos un programa que le dedicaremos por completo repasando todos los éxitos que la música que la música de esta índole le ha dado al repertorio. Y yo ya termino. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, esto está grabado, un pedo. Pues nada, pues muchísimas gracias en primer lugar también a los medios por participar y por hacer eco de nuestras actividades. La verdad es que, Guadí, contamos con un apoyo importante por vuestra parte. Muchas gracias también a la Concejalía de Cultura que tenemos en la Concejal, a todo el equipo de Cultura porque os puedo asegurar que organizarlo en el concierto y todo lo que están organizando de ellos con toda la prevención que hay que tener y con todos los protocolos que hay que seguir es algo que es de admirar por parte de este ayuntamiento. También tengo que decir públicamente que conozco la situación de muchos municipios de Granada. Guadís ha sido el único pueblo, el único municipio que no solamente es que no ha renunciado a las subvenciones de cultura, sino que las hemos ampliado. por eso mismo porque comprendemos que la cultura ahora, igual que el grupo sanitario reconstruyó la salud de nuestros ciudadanos, ahora la cultura debe de reconstruir la sociedad. Así que muchísimas gracias y aquí estamos a pie del cañón. Nos vemos este viernes a las 10 de la noche y recordad que deben de solicitar la entrada por teléfono. Muchas gracias también. Recordad, como decía ayer cuando presentábamos la programación por Mura, que la música iba a estar muy presente. Siempre gracias a Ricardo por su buena feria y por supuesto a los componentes de la banda. También quiero decir lo mismo que recordaba en la rueda de prensa anterior, que todo esto esperemos que podamos, como decía Ricardo, llevarlo a cabo y que no tengamos que hacer ningún tipo de alteración ni de supresión porque siempre y lo vuelvo a repetir, siempre y todo la programación que se está haciendo desde el área de cultura queda supeditada a esa evolución del COVID-19 que tenemos. Hay siempre presente hasta que no... Seamos quietas. Seamos quietas. Muchas gracias.